de la provincia de Jauja. El tratamiento ocurrido en el distrito de Santo Domingo de Acobamba con fuerzas o delincuentes subversivos. Podemos mencionar, Jimmy, que en el aeropuerto ya se encuentran desde hace más de una hora cuatro ambulancias estacionadas listas ya para poder recibir a los heridos que puedan llegar en cualquier momento. Se tratan ambulancias de la compañía de bomberos de la provincia de Jauja, dos del hospital Domingo La Begolla y uno correspondiente a la sanidad del ejército atantonado en la ciudad de Huancayo. Entonces son cuatro unidades de ambulancia con paramédicos esperando en cualquier momento el arribo de estos soldados de la zona Brahe. También podemos indicar que hay personal militar aquí en el aeropuerto, en el interior, hay movimiento, todo es muy hermético. También no tenemos mayor información porque se mencionaba que podrían ser trasladados también a la provincia de este tipo, exactamente al distrito de Mazamar y los heridos. Pero, como indicábamos, aquí están las ambulancias. En cualquier momento se puede arribar, confirmar. Nos indican también que dos heridos podrían ser evacuados al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo por la gravedad que tienen impactos de balas en el cuerpo. Es la información que tenemos. Estamos esperando ya más de dos horas aquí en el aeropuerto Francisco Carré de Jauja el arribo de los heridos y de las dos personas fallecidas. Se menciona de un civil que sería el conductor y un sargento reenganchado que habrían perdido la vida en este enfrentamiento. Tenemos algunos nombres que nos podrían confirmar de los heridos. Tenemos tres nombres. Jimmy sería el teniente del ejército peruano Gutiérrez Argendones Wilmer. También los soldados Rojas Guaranga y Sedano Isco serían los nombres que se están mencionando de los heridos, de algunos de los heridos en este enfrentamiento. Jimmy, también para informarte que temprano, antes de acudir nosotros al aeropuerto de Jauja, conversamos con el jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales de Huancayo. En el distrito de Santo Domingo de Acobamba, donde ocurrió esta emboscada, es jurisdicción de esta ODP Huancayo. Y nos informó que el material ya se encuentra en el centro educativo del centro poblado de Matichacra. El centro poblado de Matichacra correspondiente al distrito de Santo Domingo de Acobamba. En este lugar ya se encuentra el material con cuatro personas de la OMP, dos del jurado electoral especial de Huancayo y dos efectivos policiales. O sea, el material con estas personas ya está en el lugar para el proceso electoral. Nos informó que también que son 422 electores que van a sufragar en este centro poblado de Matichacra y dos mesas donde se van a instalar. Esa es la información que tenemos de parte de la ODP. Nos indicó también el señor Juan Vidal Montes Mata, jefe de Estado de ODP Huancayo, que ha solicitado mayor resguardo. Se están haciendo coordinaciones para que el proceso se desarrolle con total normalidad el día domingo. Correcto, Walter. ¿Puedes repetirnos, por favor, los nombres de los heridos? La información que se maneja allá en Junín hasta este momento. A ver, tenemos con relación a los heridos el teniente del ejército peruano Gutiérrez Argendones Wilmer y los soldados Rojas Guaranga y Sedano Isco. Serían los tres nombres por ahora que se está mencionando de los heridos. Pero son entre 5 y 6 los heridos en total, Jimmy. Algunos de ellos con impacto de bala se mencionan. Correcto. El último nombre es Sedano Isco, para tenerlo claro. Sedano Isco, Isco. Correcto. Correcto. Bueno, esos tres nombres manejan hasta el momento la prensa allá en Junín. Entonces, repetimos, el teniente del ejército peruano Wilmer Gutiérrez Argandona y los soldados Rojas Guaranga y Sedano Isco, quienes estarían con algunos impactos de bala. Por eso la cantidad de ambulancias allí para trasladarlos a los nosocomios respectivos. Vamos a estar atentos, Walter, a cualquier otra información. Aún desconocemos los nombres del militar sargento reenganchado y el civil, aparentemente el chofer que conducía esta camioneta, este vehículo. De los nombres, ¿no? La identidad de estas personas aún no las conocemos, Walter. Sí, Jimmy, nosotros vamos a permanecer aquí en el aeropuerto de Jauja. Cualquier movimiento estamos en contacto, como te indicaba, las cuatro ambulancias están listas, están con las camillas preparadas, paramédicos en cualquier momento, personal militar. No sabemos si llegaron del lugar del enfrentamiento, son alrededor de 40 efectivos militares que están dentro de la pista de aterrizaje, con un helicóptero que al parecer llegó temprano. No sabemos exactamente si desde Santo Domingo acabamos de otro punto de la zona, pero hay soldados, hay un helicóptero del ejército, cuatro ambulancias. Esta es la situación en el aeropuerto Francisco Carlet de la provincia de Jauja, Jimmy. Correcto. Ahora, Walter, viene la otra labor, ¿no? La labor de la policía y del ejército en dar las garantías a la población. Porque si el objetivo de esta emboscada terrorista era provocar miedo, eso se va a ver mañana. Si es que finalmente consiguieron su objetivo de hacer que la población no vaya a votar. Sí, justo eso incidíamos en esa pregunta con el jefe de la ODP, Huancayo, el señor Juan Vidal Montes Mata. Le indicábamos precisamente la pregunta, ¿se va a suspender o se va a desarrollar el proceso electoral en este lugar de Matichacra? Porque a este lugar es donde se fue trasladada el material y este grupo de militares que se trasladaban de Santo Domingo de Acobamba, del distrito de la base militar, hasta este centro poblado de Matichacra, fueron los que sufrieron la emboscada en la zona de Jatunjata. Y entonces, no, al parecer todavía no hay personal militar en el lugar, el jefe de la ODP no pudo precisar eso. Si hay personal militar, solo nos mencionó que hay cuatro personas o trabajadores de la OMP, dos del jurado electoral especial de Huancayo y dos policías que llegaron ya al lugar, que están con el material electoral. Y el señor Montes, el jefe de la ODP, nos indicaba que se están haciendo las coordinaciones con personal militar para poder redoblar las medidas de seguridad, nos dijo, así, sexualmente, por tierra o por aire, va a llegar el personal militar para brindar la seguridad a este centro poblado, exactamente, el centro poblado de Matichacra, donde está instalada dos mesas, donde se tiene planeado instalar dos mesas de sufragio con 422 electores. Es una zona muy inhóspita, muy alejada, muy distante, zona abrá, y ya conocemos, Jimmy, es muy complicada la situación, seguro, por este lugar. Así es, una zona muy alejada, pero estas 422 personas tienen derecho a ir a votar, y tras esta emboscada ocurrida en el lugar, la policía y el ejército, los encargados de la seguridad del Brian, tienen que brindar la seguridad pertinente para que estas 422 personas tengan el derecho de sufragar. Muchas gracias, Walter Campos. Estaremos atentos a cualquier otra información desde tu punto, cuando ya tal vez la unidad esté llegando allí, el avión, el helicóptero, con los heridos. Es la información, entonces, que tenemos desde Junín, desde Jauja, exactamente, ha ocurrido esto cerca del centro poblado Matichaca, un dato más, un lugar donde hay solo dos mesas de sufragio, 422 personas son las que votarán. Es una zona muy alejada y hasta el momento, según nuestro corresponsal, no se ha redoblado la seguridad. En la información, hacemos una pausa.